El Talismán es una telenovela venezolana estadounidense producida por Benevisión Producciones y coproducida por Benevisión y Univision en el año 2012. Estuvo escrita por Benúñica Suárez y producida por Carlos Sotomayor y consta de 98 capítulos. Está protagonizada por Blanca Soto y Rafael Novoa, cuenta con las participaciones antagonistas de Aaron Díaz, Lola Ponce, Sergio Reynoso y Marcela Mar y las actuaciones estelares de Julieta Rosén, Víctor Cámara, Karime Lozano y Pablo Azar. Fue emitida por Univision y Benevisión desde el 30 de enero de 2012 hasta el 15 de junio de 2012 y en España comenzó su emisión el 10 de septiembre de 2012, acabando el 7 de diciembre de ese mismo año. Se estrenó con un 3,2% de Excel y 262.000 espectadores y finalizó con un 2,8% de Excel y 315.000 espectadores. Los temas principales son El Talismán, interpretado por Rosana y Me Prometiste, interpretado por Pepe Aguilar. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría volver a verla en España. Esperamos vuestra crítica con esta telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!